Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en este segundo gran debate del zaragocismo organizado por Aragón Radio y Aragón Radio 2.com con la colaboración inestimable de Upazaragoza.com, con la presencia de público en directo en nuestros estudios. Se está transmitiendo también a través de estos instantes en el segundo canal de Aragón Radio y lo pueden ver a través de las cámaras situadas a tal efecto, para que tengamos no solamente la voz sino el rostro en un debate interesante, en un día realmente importante, que es lo mismo que había ocurrido hace dos semanas, tres semanas y prácticamente del desmes de octubre. Porque en este debate zaragocista queremos tratar todos los puntos posibles, queremos también que los foreros aquí puedan preguntar, que las personas de las peñas, de los pequeños accionistas del Real Zaragoza, que el público en general que ha venido, que algunos compañeros de medios de comunicación puedan preguntar, puedan responder, puedan debatir, puedan hacer partícipe al resto de la sociedad deportiva que engloba Aragón Radio en esta oportunidad como medio que traslada toda esta información y para que haya diferentes puntos de vista. Unos puntos de vista importantes sobre el presente y el futuro del Real Zaragoza, sobre la situación deportiva del equipo, sobre cómo podemos colaborar en que si se produce una transición sea positiva, en cómo calmar el clima teniendo en cuenta el partido importantísimo del próximo sábado frente al Racing de Santander, recientemente adquirido por un empresario hindú, concretamente, y con la incorporación de un futbolista que en principio quería el Real Zaragoza y especialmente a Aguirre como Giovanni Dos Santos, que en definitiva no ha podido venir al Real Zaragoza por la situación económica. Una situación económica parcheada por la venta de Ante Herrera, en unas declaraciones que el propio jugador no ha podido hacer durante el día de hoy porque el club no se lo ha permitido o le ha recomendado que no forme parte de la rueda de prensa que se iba a ofrecer a lo largo de la mañana de hoy y que esperamos vaya resolviéndose al cabo de los días. Para ponerles un poco en antecedentes, en la situación actual del Real Zaragoza, desde el pasado mes de octubre se están procediendo a realizar diferentes ofertas para la compra del club. Incluso el pasado noviembre casi estuvo cerca de poder cerrarse una de ellas y hace tres semanas pues también el problema está precisamente en la mejoría de los resultados del Real Zaragoza que han promovido que se haya producido un retraso y una renegociación que tiene plazo y límite el día 15 de febrero. Como supongo que esto es lo que los oyentes y los presentes querrían saber, yo les digo hasta dónde puedo decirles y hasta dónde sé. Y luego los compañeros que tengo aquí a mi lado que son los que van a llevar el peso de este segundo gran debate zaragocista, los que le respondan a ustedes y los que respondan a los determinados foros. Tengo a mi izquierda a Falcao, forerodiopozaragoza.com, habitual colaborador también de Aragón Radio y un hombre muy importante en el foro. Falcao, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, es un placer para mí, ¿no? Y una responsabilidad porque yo nunca... Yo en otro tipo de debate sí que he estado, ¿no? Pero un debate así de esta naturaleza y en estos momentos, la verdad es que no he estado nunca, pero en fin, seguro que saldrá bien. Ahora te pediré su opinión sobre lo que está pasando y sobre lo que tú crees que el Real Zaragoza, pues ahora mismo, puede representar para una masa social tan importante. Y a mi lado tengo a Mario Hernández, compañero periodista del diario ASS, recientemente también comentarista de Aragón Radio, lo cual le agradezco profundamente, que se encuentra en una situación periodística supongo que formidable, porque lo que estamos viviendo los periodistas a lo largo de los últimos meses está siendo impagable. Sí, lo que ocurre es que... Buenas tardes a todos para empezar. Lo que ocurre es que yo creo que tenemos también los periodistas la misma incógnita y la misma ansiedad de la gente, de saber hacia dónde va el Real Zaragoza y en qué va a acabar todo esto, ¿no? Y más allá de las informaciones y más allá del trabajo, hay un fondo de zaragocismo en todos nosotros, bueno, o al menos en mí, supongo que en todos, que te preocupa a dónde va el Real Zaragoza y en qué va a acabar todo esto. Veremos, porque verdaderamente es un momento crucial. También te preguntaré tu opinión y también expondrás lo que sientes en ese momento como zaragocista, como periodista y como hombre también vinculado y pisando el mundo. Y luego ya a mi derecha, al final de la mesa, está José Carlos Franco. José Carlos, buenas noches. Gracias. Hola, muy buenas. Los que no han querido sucumbir al frío que hace esta tarde y que evidentemente agradecemos que también estén a través de aragonradios.com y a través de aupazanagoza.com. Pues sí, animamos la verdad a todos los que están en otro lado de la red a que vayan haciendo comentarios. De momento lo que más se oye o lo que más se lee es, si ha empezado ya y que por dónde lo pueden escuchar, pues vamos a decir que por aragonradios.com y que además ha estado nuestro compañero Víctor Duerto arreglando la cámara para que esto se pueda ver perfectamente por aragonradios.com. O sea, arreglando la cámara para que salgamos bien. Sí, porque, bueno, bien es imposible, pero por lo menos para que salgamos, ¿eh? Sí, porque somos una colección, evidentemente… La galería del horror, incluso. Casi, casi la galería del horror, efectivamente. Bueno, vamos a comenzar ya. Segundo gran debate del zaragocismo. Los que estáis ahí tampoco os libréis, ¿eh? Porque también es para ver eso. Ahora mismo estamos en un debate del zaragocismo muy etéreo y muy poco consistente. Un debate en el que solamente hay rumores, noticias que se dan hasta cierto punto, idas y venidas, cambios permanentes, una reacción deportiva por parte de unos futbolistas que evidentemente siguen sin cobrar, van a cobrar inmediatamente por la venta de Ander Herrera, el propio asunto de Ander Herrera. Falcao, ¿por dónde plantearías la actualidad de este Real Zaragoza para comenzar con el foro? Bueno, cuando me planteaba de qué íbamos a hablar hoy, hasta que ha abierto el heraldo esta mañana, pues yo pensaba en dos cuestiones, ¿no? Que por un lado, deportivamente se ha abierto la puerta del optimismo o de un relativo optimismo porque el equipo ha ganado tres partidos seguidos, porque parece que podemos... De eso ya hemos salido de las posiciones de descenso, porque se ve que es posible que con sufrimiento seguro que podamos sacar adelante al equipo en primera división este año. Pero a la vez, también pensaba que la situación deportiva, que ha mejorado un poco, aunque las perspectivas todavía están por ver, pues la situación económica y la situación, digamos, social del Real Zaragoza sigue siendo desgraciadamente la misma. Y por otro lado, también pensaba que coincidía el debate con el fin, el pasado lunes, del mercado de invierno, que ha tenido el desenlace a lo que estamos acostumbrados, con la única excepción del mercado de invierno del año pasado, de expectativas, de nombres que suenan, de fechajes que están casi cerrados y de desánimo, desilusión, con el enfado consiguiente final de toda la afición. Yo creo que algunos tendrían que entrar en el foro, en el apazado.com por lo menos, para ver lo que ocurre y lo que sienten los aficionados cuando, una vez más, como siempre, te queda una esperanza, esperas que venga alguien, algún jugador, y al final, pues ni uno ni otro ni el de más allá. Pero, claro, una vez que aparece la noticia de la posible venta del Zaragoza, un fondo de inversión de Dubái, bueno, pues lo que me planteo es que, bueno, creo que todos tenemos un poco la esperanza, porque nos parece que independientemente de que cualquier aventura de este tipo puede parecer que conlleve un riesgo, pues piensas que es como el clavo ardiendo, ¿no? Como la única posibilidad de que haya una solución al Zaragoza. Yo ayer hablaba con una persona muy al corriente de lo que pasa en el Zaragoza, que está en el palco todos los domingos, y me decía que lo más normal, según su opinión y según lo que él veía y conocía, es que el Zaragoza empezará la liga el año que viene en segunda B. Entonces, bueno, pues ante esta perspectiva, pues quizás esta mañana dices, hombre, pues a ver qué pasa. Lo que me da la impresión es de que debe quedar todavía muchos rotos por coser, muchos flecos, los flecos de siempre, que la solución mañana, ¿no? Como sabemos muy bien en el foro, y que además, pues de las cuatro páginas que dedica Araldo Aragón esta mañana, pues luego que habrá que matizar mucho, ¿no? Yo creo que la actualidad ahora la centra este tema, pero en fin, yo creo que no deberíamos dejar de hablar de otras cosas. Exactamente, lo dirán de hablar es muy importante, ¿por qué, cómo y de qué manera? Yo también ponía el ejemplo que cuando se vendió a Cani, a los pocos días también, Alfonso Solanz vendió el Real Zaragoza a Capito Iglesias, que evidentemente esto es una fórmula de superar unos problemas muy puntuales para que otro grupo venga, pero claro, eso son meras especulaciones. Villa Selección está con el micrófono inalámbrico, deberá estar con el micrófono inalámbrico, pero antes, lo digo, para que los que quieran hablar y preguntar o compartir, pues tienen la oportunidad, porque hoy Villa Selección va a estar ayudándonos y apoyándonos. Pero a mí me gustaría que también en esta presentación Mario Nad nos dibujase, y no con líneas en las ondas, sino precisamente como si estuviera escribiendo, porque tú serás de escribir todavía, yo escribo con pluma estilográfica en papel, independientemente de que tenga un PC tablet de última generación, pero a ti también te gusta escribir. No, yo soy de este siglo y yo escribo en el ordenador siempre, jamás escribo a mano. Eso es imposible. Jamás. Pues eso está muy mal hecho. Mira qué caligrafía más bonita tengo yo. Sí, no, es cierto, es cierto. Yo, sin embargo, entre la universidad y las ruedas de prensa, la he echado al garete toda. Pues venga, tecleanos. No me queda ya ninguna caligrafía que exhibir. Esa visión que tienes, además, con esa forma tan particular de decir las cosas, que igual estás insultando a un tío y no se entera. Sí, no, sí se entera, sí. Pero muy al final. Que al final soy aragonés y se entera. Yo creo que hay que ir a lo concreto, ¿no? Lo concreto a lo que hacía referencia Falcao de la información de esta mañana. Lo primero que me parece que hay que aclarar y dentro de que todo está cogido con hilos ahora mismo, ya no en cuanto a la operación, sino en cuanto a la información que los diferentes medios vamos teniendo de lo que se ha dicho, ¿no? Porque aquí se esconde de momento todo el mundo, como es lógico, por otro lado, como en cualquier operación y en cualquier negociación de esta naturaleza o de cualquier otra mercantil. Lo que hasta ahora yo creo que sí que podemos aclarar es que es la confusión de que ningún grupo inversor de Dubái ni de otro Emirato Árabe Unido va a comprar el Real Zaragoza. Eso no va a ocurrir, al menos no va a ocurrir así. Lo que ocurre es que, como lo que sucede, supongo yo, es que como se ha puesto de moda últimamente con el jeque árabe del Málaga, Altani, y con Alisiet, el magnate indio que ha comprado el Racing de Santander, llama mucho la atención cualquier entrada o cualquier aparición en una compra-venta de un club o en un interés de compra-venta de un grupo inversor o de un fondo de inversión, como en este caso, árabe. Yo creo que la negociación que se está produciendo y de la cual ya hemos informado muchos, independientemente de la exhaustiva información de esta mañana de Heraldo, tiene que ver con un grupo de inversores madrileños con algún contacto aragonés a través del cual ha habido intermediaciones y a través del cual se han puesto en contacto con el Real Zaragoza y con Agapito Iglesias en este caso. Yo creo que el papel que juega el fondo de inversión es, yo no sé mucho de economía y aquí estaréis decenas que sabréis bastante más que yo de economía, pero yo por lo que me he podido informar, por lo que he podido saber, un fondo de inversión, eso es obvio, se dedica a invertir para obtener una rentabilidad, eso es evidente. Los fondos de inversión en países como Dubái, del que estamos hablando, a lo que se dedican generalmente en el extranjero es a construir, yo qué sé, oía Manuel Teruel, por ejemplo, en una emisora, no recuerdo si era Bacadena Ser, que explicaba que están construyendo, por ejemplo, en Nueva York, el nuevo puerto de Nueva York. En Singapur hacen tal obra, en tal lugar hacen tal otra. Es decir, operaciones generalmente que tienen que ver con construcción, que tienen que ver con edificaciones, que tienen que ver con ese tipo de urbanismo. Entonces estaríamos hablando de un campo de fútbol y de todo lo que se deriva de ahí. Yo creo que el grupo inversor de Dubái o el fondo de inversión de Dubái tiene que ver con eso, no con la compra del Real Zaragoza, no con la compra de la propiedad del Real Zaragoza. Entonces yo creo que esa es la primera distinción que hay que hacer. Es una cabeza de puente, podríamos decir, para la entrada de ese capital, no solamente para un estadio, sino para la urbanización del entorno y además la utilización de los usos terciarios de lo que significa un estadio de esas características. Todos sabemos que el fútbol, todo lo que cuelga de la compra de un club de fútbol, como colgaba en el momento que Agapito Iglesias se lo compró a Alfonso Solán, las recalificaciones, las construcciones de un nuevo campo de fútbol, todo eso es lo que le interesa al capital árabe, en este caso al capital de donde sea. Teniendo en cuenta además que, como ha dicho el alcalde de Zaragoza esta mañana, el suelo estaría a disposición del grupo inversor que quisiera construir un estadio. Correcto, esa es la situación. Entonces hay que diferenciar por un lado que estos empresarios madrileños y este empresario aragonés, cuyo nombre ha salido Javier Abad, tiene una empresa de muebles en Cuarte, como habréis leído todos, eso es una cosa y otra es la de los Dubaitíes, que pueden venir adosados a ese grupo o que pueden haberse interesado, pero siempre lo que hablamos, en operaciones que vayan anexas a lo que es la compra del club, no a comprar el Real Zaragoza, es decir, no vamos a tener, por suerte o por desgracia, no vamos a tener un jeque, ni un seig, ni vamos a tener a un magnate árabe en el palco del Real Zaragoza. Bien, dicho esto, para que todos vosotros estéis ya con la mayor cantidad de información que os podemos ofrecer, vía selección, había una primera comunicación. Sí, hola, buenas tardes. Cada uno me gustaría que os presentase. Sí, sí, por supuesto. En mi caso, yo soy en el foro Darlor, pero seguramente me conoceréis todos más por Iván, que soy el que hace las veces de portavoz del movimiento avispa, generalmente en los medios. Lo primero que quería agradecer, sobre todo a UPA Zaragoza y especialmente al foro, porque nosotros, como Movimiento Avispan, hacemos un poco gracias a este foro, que es el gran encuentro del zaragocismo en Internet, y desde aquí agradecer a todos los administradores y sobre todo a todos los foreros su apoyo en estos meses. Esta mañana yo en el foro, cuando se ha empezado el hilo de la supuesta venta y de la compra por el fondo soberano y demás, ponía un vídeo que a mí me, no sé, era la impresión que yo tenía, que era el bienvenido Mr. Marcel de la película, este que empieza con Americanos o recibimos con alegría, y yo decía que había que sustituir el Americanos por el Dubai Ties o recibimos con alegría. Es un poco la sensación que tengo yo personalmente. Mi problema es que yo me mezclo un poco a nivel personal, soy un forero, y luego me toca hablar un poco por Movimiento Avispa, entonces es un poco esquizofrenia esta mía. Desdoblamiento de personalidad. Desdoblamiento, exactamente. Entonces, realmente es esa la sensación, de que nos estamos agarrando a lo que venga, porque la situación es realmente dramática, y que ahora mismo nos podría venir un jeque árabe o un multimillonario ruso y nos parecería todo fantástico y cualquier cosa es mejorable. Esta tarde comentaba con algún compañero del Movimiento Avispa que cuando tuvimos una reunión con Paco Checa, una de las preguntas que nos hizo como Movimiento Avispa era quién nos financiaba, y nosotros de forma jocosa dijimos que un banco de Dubai. Parece que hemos acertado, alguno se creerá de verdad que nos financia un banco de Dubai, no es así. Entonces, bueno, es un poco de chiste todo esto, y lo que creo que sí que es importante es que todos nos concienciemos como aficionados que la situación ahora mismo del club es crítica y que tenemos que entre todos empujar y, bueno, esperemos que Agapito por fin acepte una oferta, por favor, que sea seria, pero que en estos momentos valorar un proyecto que no existe, que no hay proyecto, que no sabemos nada, ni las intenciones de quién está detrás, ni qué tipo de club quieren construir, pues que es como hablar del sexo de Los Ángeles y que tendríamos que estar debatiendo por qué a Ander se vende, por qué se nos chantajea o se le chantajea a la plantilla con el hecho de que haya que vender a Ander para tapar un agujero que es simplemente una mala gestión económica. Perfectamente, José Carlos, ¿qué es lo que van diciendo los foreros de opazaragoza.com? Bueno, pues, por aquí Melmo dice, yo no me aclaro si hay jeque, jaca o joca, que en este caso soy yo. Luego dicen por aquí que demasiadas bofetadas nos hemos llevado ya, que no está de más la cautela y la calma, aunque dice que llevamos mucho tiempo, esto lo dice Ciop, dice que llevamos mucho tiempo esperando que se solucione el tema, que diría Agapito de ahí en el Fondo Norte, pero que yo creo que de momento solo nos queda esperar más y no hacernos demasiadas ilusiones. Luego, por otro lado, por aquí también dicen que no estemos tan serios, que se nos oye y que se nos ve perfecto y dice por aquí Anakín que solo desea que esto fructifique porque la otra opción que nos queda es la desaparición poco a poco y dolorosa de nuestro Real Zaragoza, que es un clavo ardiendo al que debemos de aferrarnos, pero prefiere tener una quemadura de tercer grado a seguir contemplando la paulatina decadencia de nuestro equipo. Dice que hace mil años los árabes hicieron que Zaragoza fuera la cuna de la cultura y que espera que ahora consigan renacer nuestros sueños futbolísticos. Estos son los primeros mensajes que recibimos y que ofrecemos también. ¿Tenemos más comunicaciones? Sí, buenas tardes. Hola. Yo en el foro firmo como Schneider y a ver, a mí lo que me gustaría aportar es que yo considero que... ¿Se me oye? Sí, pero espero que no sean tesis, es decir, que seamos cortitos todos para que entre la mayor cantidad de gente posible. Voy rápido. Yo considero que la aparición de este tipo de noticias sí que tiene una influencia práctica en la presión social que se puede generar sobre Agapito y Iglesias, porque yo considero que el escudo que tenía Agapito en ese aspecto, en el aspecto de la presión social, es la ignorancia, pero no llamando ignorantes a los que la apoyaban, sino la ignorancia de aparición de noticias, no pensar que hay en Zaragoza después de Agapito. Yo uno de los argumentos que más he escuchado, la gente que no está de acuerdo en protestar, que no está de acuerdo, por ejemplo, con el movimiento avispa, es que Agapito es lo que hay. Entonces, la aparición de este tipo de noticias deja Agapito sin escudo. Entonces, serán más o menos ciertas en un 50%, en un 70%, en un 80%, se culminará, no se culminará. Este tipo de noticias le deja desnudo de cara a la afición zaragocista en el aspecto de que si se queda, se queda habiendo algo más. Entonces, yo creo que la presión social va a aumentar muchísimo después del día de hoy. ¿En palcao? Bueno, primero, con respecto a lo que ha dicho Iván, ha dicho un comentario que es que sería bueno saber realmente estos de Dubái qué es lo que quieren. Pero yo previamente me plantearía si realmente sabemos lo que quiere Agapito, porque en el fondo todo depende de lo que quiere Agapito. Y si realmente Agapito sabe lo que quiere, y si lo que quiere Agapito, a lo mejor no se puede decir. Eso es lo primero. Luego, yo creo que la situación actual, visto desde una persona que no está dentro del club, y por lo tanto yo no tengo, soy un aficionado como la mayoría de vosotros, y sé lo mismo, ¿no? Es que yo creo que es urgente que Zaragoza cambie de propietario. Con lo que hay está absolutamente caducado cualquier posibilidad de salir adelante. Y tercero, respecto a lo que decía Snyder, no sé, a mí, cuando ese argumento de que Agapito es lo que hay, Agapito lleva en Zaragoza cuatro años y medio. Solán estuvo diez. Su padre, algunos más, pero todos, han ido cambiando. Lo que hay en Zaragoza es una historia y hay una afición que es lo que quedamos. Es verdad que Zaragoza es una sociedad anónima, y que una sociedad anónima pues tiene propietarios y tiene emociones de acciones, pero en el fondo me parece a mí que los que a la hora de la verdad estamos moralmente manteniendo adelante esto, somos los aficionados. Yo creo que, con respecto a lo que dices, hay que decir que sí, que después de Agapito, que Agapito es la única solución que hay. La fuerza de Zaragoza está en los aficionados y yo creo que los aficionados, cada uno manteniendo los criterios que mantenga, lo que tienen que hacer es poner las cosas sobre la mesa y seguir presionando. Quien considere que debe hacerlo, por supuesto, habrá que a lo mejor quien piensa otra cosa, mostrándole a los propietarios de Zaragoza a quien esté ahora y seguir haciéndolo cuando vengan otros, que es exactamente lo que pensamos y que evidentemente yo creo que o casi todos tenemos que estar de acuerdo que lo que hay ahora no es lo que queremos ni lo que nos conviene. Mario. Me parece muy interesante lo que ha comentado él, Snyder. A mí me resulta increíble estar hablando con Snyder, con Villa, Selección, con Palcao. Estoy aquí por ponerme un apodo yo mismo ahora sobre la marcha. Yo tengo uno, también, pero no de futbolista. Pero no sobre mí. No, no, no. Ah, de acuerdo. Digo que me interesa mucho por una cuestión que yo viví en la etapa que pasé en el Heraldo cuando Alfonso Solán era el presidente del Zaragoza y ahí iniciamos una línea muy crítica con el presidente del Zaragoza. Y el comentario general, me acuerdo, socialmente, incluso dentro, era exactamente ese. la defensa, incluso la defensa que se hacía desde dentro del club, de sus brazos armados en el club, era que Alfonso Solán era el único presidente posible del Real Zaragoza. Y no hay ninguna persona en el mundo que sea el único presidente posible del Real Zaragoza ni el único dueño posible del Real Zaragoza. El Real Zaragoza es de su gente y habrá una persona o habrá otra que lo presida o que tenga la propiedad. Y por eso me parece muy interesante y me parece absolutamente necesario la reacción social que ha habido en la Romareda contra la situación actual. Porque que alguien esté al frente de... Lo que ocurre es que yo creo que esto es una forma de ser o un rasgo muy aragonés. El de respetar tanto al... Por decirlo de una forma clásica, al terrateniente, al que tiene las perricas, ¿no? El que tiene las perricas... Al cacique. Exacto. Parece que no se le puede tocar y no se le puede cuestionar y ahí déjalo ahí, virgencica, virgencica, que me quede como estoy. No, el Zaragoza no puede ser eso. Y la soberanía que le queda a la afición del Zaragoza es la que está ejerciendo ahora, que me parece un ejercicio de responsabilidad de primera magnitud y me parece absolutamente necesaria como reacción para el futuro del Zaragoza. Seguimos con los miembros de aupazaragoza.com a la hora de comentar. Vamos a ver. Vamos a ver. No me arropas el micrófono. Vamos a ver si... Desde luego tienes unas manos. En fin, vamos a ver si lo arreglamos. Miguel Ángel, vamos a probar ahora. A ver. A ver. Mira a ver ahora. No, ahora no. Vamos a cambiar de micrófono que aquí tenemos también... Aquí tenemos buen banquillo. No pasa como en el Real Faragoza. Exacto. No es Pinter. Hola. Así va, ¿no? Ahora? Ahora sí. Vale. No se ve. Yo siempre he pensado... Pues no. ¿Se oye mejor? Vamos a ver. Vale, pues sí. Que lo único... Que tengo una curiosidad porque estamos... Se comenta mucho de los equipos... Bueno, el fútbol español está en crisis, evidentemente. Hay muchos... Pero... No, pues es que... 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 No, pues... Sí. ¿Por qué no ha entrado? Lo que no quiere es que la gente usme dentro de las cuentas del club, pero lo que no entiendo tampoco es, bueno, lo que pienso es que también podría ser porque los administradores podían perfectamente declarar insolvente al club. Entonces sí que nos vamos a segunda B. Ojalá, digo, ojalá tuviésemos la posibilidad de empezar de nuevo en la segunda B. Pero yo lo que creo es que, vamos, eso, que si vosotros tenéis alguna idea sobre por el motivo por el que usamos, todavía ha entrado concursos. Bien, vamos a ver si podemos solucionar este problema. Si no lo podemos solucionar, me lo decís para que la gente acuda al micrófono que tiene José Carlos y hable por él. Pero decídmelo porque si no, yo no puedo estar absolutamente a todo. Algunos, Paco, dicen por aquí que es porque Agapito está boicoteando el acto. No, yo aseguro que evidentemente no ocurre. Pero ahora, por favor, teniendo en cuenta, vamos a terminar probando, pero vamos a ver si podemos terminar de probar antes de que termine el programa, de tal manera que se pueden escuchar a los foreros, que es lo más importante de lo que tenemos aquí. Mientras se solucione ese problema, espero que antes de que termine el programa, vamos a ver si se van acercando también, donde se encuentra José Carlos, que puedes sacar tu micrófono de allí y puedes proporcionarlo a la persona que se vaya acercando. Vamos a ir con más personas para que vayan comentando. Tenemos un… Sí, Mario. No, por contestarle a Jeremy North, podemos pensar mal, que es mucho más sencillo que pensar bien y a lo mejor nos acercamos más. A mí lo único que se me ocurre con respecto a lo que dices es que en un proceso de ley concursal, lo primero que hay es una intervención judicial del club, de la sociedad anónima y de todas las sociedades adyacentes que estén relacionadas con la sociedad anónima. Por lo tanto, hay una… lo que dices de usmear, no es que se usmee, es que hay un control total, absoluto y definitivo sobre todas las operaciones, sobre todos los movimientos, sobre toda la vida financiera y toda la vida societaria. Entonces, yo no sé si Agapito tiene algún interés en que eso no ocurra. Yo no puedo afirmarlo. Digo que como podemos pensar mal, se puede pensar por eso. Pero puede ser que Agapito tenga un plan mejor para el Real Zaragoza. Sí, ya sé que nos extrañaría a todos, pero… Nos extrañaría que tuviera un plan, pero que además fuera mejor nos extrañaría todavía más. Pero bueno, es por aportar… Todo esto ya digo que son especulaciones por lo que sabemos de cómo funciona una ley concursal y por lo que sabemos, porque efectivamente no falta quien dice que sería mejor para la sociedad y para el consumo de la deuda entrar en una ley concursal, ¿no? Sí, pero Falcao, la verdad es que una ley concursal puede ser de dos maneras. O bien voluntariamente, con lo cual seguirías asumiendo los destinos del club, evidentemente con un control judicial, o bien por un acreedor que lo denuncie y entonces el presidente no tiene ningún peso y no tiene ninguna posibilidad, sino que ya se determina una persona, que puede ser una persona cualquiera, la que dictamine el juez, para que con todas las ayudas y con todos los controles que sean, ordenar los pagos que tiene que realizar. Porque al fin y al cabo es un concurso de acreedores. Es una suspensión de pagos que se decía anteriormente y pagar a la gente a que se le debe el dinero. Sí, efectivamente. Yo creo que otra razón que puede explicar el que no se mete en un concurso de acreedores es que a Gapito tiene unos avales y la entrada en concurso de acreedores podría hacerle perder los avales. Creo que también hay unos intereses a ese respecto. Pero yo también, esto podemos conectarlo con una cosa, es el oscurantismo, ¿no? La falta de información. La falta de transparencia. De transparencia del Zaragoza. Yo creo que Gapito es como el rey Sol, como Luis XIV, ¿no? Que es el poder absoluto. Gapito primero fue propietario, luego fue también presidente. Yo creo que prácticamente ya también es consejo de administración y por lo que decísen los periodistas, parece que también ahora ficha y es el director técnico. No sé si lo vamos a ver en el banquillo. Como el Vasco Aguirre lo está haciendo bien, espero que no. Espero que no haga como Peterman. Sí, yo creo que no se atreverá. Porque el Zaragoza es muy serio todavía, la institución, ¿no? Como para eso. Pero, o sea, realmente es que no sabemos qué pasa. Parece que tenemos que estar jugando a adivinar cosas, tenemos que estar jugando a ver por qué no hay concurso de acreedores, a ver qué va a pasar. Y yo creo que es un problema de falta de transparencia. Vamos a seguir solicitando la presencia de los diferentes foreros. Bueno, yo también tengo un nick, Poyet11. Y bueno, supongo que lo que has dicho de que igual Agapito tiene un plan es por desengrasar, ¿no? Un poco de festival del humor y tal. Pues, en fin. La verdad, mira, cuando llegó Agapito, pues yo creo que se podía producir algo incluso parecido a lo que se puede producir ahora cuando llegan los jeques. Es porque entonces estábamos todos con una sensación de mediocridad absoluta con Solans. Bendita mediocridad. Y ahora, pues claro, estamos todos con una sensación de destrucción absoluta porque creo que todos tenemos ese miedo tremendo de que el Zaragoza desaparezca. Y creo que no es ningún miedo infundado, sino que con la situación económica que hay, pues puede ser una posibilidad real. Y entonces decimos, bien, ahora vienen los jeques con un montón de dinero, hoy qué alegría, vamos a fichar y vamos a ser grandes. Pues, en fin, creo que hay que tener muy presente que esto no va a ser así y sobre todo que seamos todos muy conscientes de que mientras seamos una sociedad anónima y no se produzca la vuelta a los clubes como, bueno, se está promoviendo, creo que hay una ley del deporte por ahí que se va a permitir que los clubes deportivos compitan en las… pues mientras eso no se produzca y no tiene visos, incluso aunque se produzca, pues el dueño de los clubes tendrá que devolverlo de alguna manera y eso es dudoso que se produzca, pues tenemos que ser todos conscientes de que el que venga va a venir aquí a sus propios intereses, le importamos un pepino, esa es la realidad. Y entonces la única cuestión es quién pone al frente de gestión. Gestión, eso es lo importante para mí. La gestión de Agapito ha sido penosa, ha defraudado a todo el zaragocismo que en su día creyó en él porque fue una gran mayoría de zaragocistas los que pensábamos que íbamos a ser mejores y hemos resultado en lo que estamos ahora, que es casi nada. Y bueno, lo que venga vendrá por sus propios intereses y nosotros solo podemos decir que ahora tal y como estamos, aunque vengan chinos, lo mismo nos da, con tal de que no permitan que esto desaparezca, es lo único que nos interesa. Pues muchas gracias, tenemos más comentarios. Yo soy el forofo, quería hablar respecto a la información que salía, Neraldo, que apuntabais antes. La deuda neta son 103 y no es que haya subido a 130 de un mes a otro, sino que incluye Real Zaragoza y Real Estate, que es lo de la pastilla. Exactamente, los propietarios de los 28 millones y pico que costó la pastilla que se compraron ellos mismos. Sí, claro, a deuda del Zaragoza. O sea, yo me lo paso a mí y estos lo pagan, como yo no te respondo ante esta sociedad, pues ya está. Todas las sociedades que salían hoy en Neraldo son sociedades limitadas, incluida Esmeralda SL, que fue una empresa paralela que mostraron de compra de venta de jugadores que la empezó Bandrés. Esmeralda SL, Real Estate SL y Zaragoza Espor Arena SL, que es como realmente se llama el Zaragoza en el registro mercantil. O sea, todos son sociedades limitadas. Por eso a lo mejor él no tiene miedo a entrar en concursal ni a entrar en nada, porque él solo responde por los 3.001 euros. O sea, que todo el ejército ese que tiene de abogados se lo están haciendo perfectamente. Eso es una de las cosas. Luego hablamos de deuda neta. Con Solán se hablaba de deuda bruta. O sea, los 70 millones eran brutos. Con este señor son 130 netos, que vaya usted a saber los que serán. También me gustaría saber cómo son las cuentas de Esmeralda SL o las paralelas que hay, si han subido a la inversa. O sea, lo mismo que el Zaragoza ha bajado, si ellas han subido, porque eso habría que entrar. Y bueno, parece que quiere entrar Capital Árabe, todo esto está muy bien, pero yo no me voy a olvidar del señor que está, porque aún no se ha ido. Porque muchas veces ya sabéis que se ha dicho, no, no vamos ya a decirle nada, porque ya se va, porque ya vende. Bueno, la venta de Ander, habría que mirar muchas cosas. ¿Por qué ha querido firmar con el Bilbao y no con otros equipos? Porque parece ser que firmó en La Rioja un acuerdo en el que solo podía ir traspasado, según el correo, a este equipo, no a otros. Ecodesport tiene una sede en Herandio, Vizcaya. Macua, presidente del Bilbao, segunda accionista de Urbentia. Urbentia es una constructora también de obra civil. Igor Carrinda, que entra a la operación, es presidente o una de las personas que comandan Urbentia Bilbao Basket. O sea, ahora el Bilbao se va a construir un estadio. ¿No será que quiere entrar al estadio y por eso ha firmado con ese equipo? ¿Igual que entró al Zaragoza con la finalidad de construir el estadio o firmó un acuerdo de 300.000 euros sin nada a cambio con el Huesca para reformar el estadio conforme a normas de la Liga de Fútbol Profesional? ¿No será eso? Yo creo que sí. La cosa está muy clara. Lo que pasa es claro, no vamos a poder demostrar. Habría que mirar si Codesport va a estar en la obra del estadio. Son unas buenas preguntas y unas buenas reflexiones. Evidentemente que nosotros no podemos contestar. Y ya habría muchas más cosas que poder... Luego, nada, simplemente el abonado está abandonado siempre. Ellos nunca salen a hablarnos a nosotros, solo saben para decir que van a judicializar el club, que le están abandonando o prieto a insultar a los periodistas o a meterse con ellos. Pero nadie se preocupa del abonado porque no le importamos, ya lo dijo Andrés en su día, que aquel que no fuera... Esto no eran los abonos, pero era todo el zaragocismo, que hay un mercado potencial muy fuerte. El año que se bajó dijo, no, no, a mí los abonados no me importan. Y bueno, esto ahora ya se lleva el abonado que ya nadie le importa nada. Pero bueno, y más cosas que se podrían hablar, de lo que es el museo que se ha convertido en un cuarto trastero, con la recopa oxidada, la camiseta roja en la tienda no lleva la publicidad de ProNiño. Yo lo pregunté ayer en la tienda y me dijeron que no sabían por qué. O sea, la fosforita y la blanca llevan ProNiño, la otra no. ¿Eso es incumplimiento de contrato o es que lo han hecho a suerte, saber qué camisetas llevan y cuál no? O sea, son cosas increíbles. Seguimos con la rata en el escudo, que probablemente sea el animal que mejor representa esta directiva. Y no tengo nada más que eso. José Carlos, vamos a opazarabaza.com, que están comentando los foreros. Pues está calentando también el debate por aquí. Por ejemplo, dicen que por qué en este asunto de la venta del club todo el mundo parece que juega al póker con cartas marcadas. Dice que tan difícil es para un periodista o informador reconocer que no tiene ni idea o que la noticia le ha sorprendido o que simple y llanamente no o sí se dan crédito a estos rumores. Dice que cuanto más al órdago se juega, menor es la fiabilidad de la persona que se dedica a opinar. Y finalmente dice que si los periodistas somos informadores o opinadores. Esto dice Merson. Alguno pregunta por aquí que con la llegada de los jeques que por las ocho acciones que les pertenecen, ¿cuánta pasta le tendrán que dar? Y alguno le contesta por aquí abajo que con un puñado de dátiles que se dé por satisfecho. Carnival dice que si sería muy difícil para unos hipotéticos nuevos dueños el llevarse al club de la ciudad. Es una pregunta que dejan por aquí. Y por ejemplo, a ver un momentito. Yo creo que los Zaragoza en Dubái no podrían jugar. No, hace mucho calor, ¿verdad? Se lo pueden llevar a otro lado de España, pero no creo que se lo llevan a otro país. Dicen por aquí que pedazo de monólogo de Poyet 11 y bueno. Ha sido el mismo el que se ha escrito, ¿no? Ah, vale, vale. Y sobre todo dejan bastantes dudas sobre la credibilidad o no de la noticia que sacaba Heraldo esta mañana. Bueno, pues vamos a seguir con más foreros. Muy bien. Acércate por aquí al micrófono porque ese micrófono no funciona. Definitivamente. Perfectamente. Además, así te veo. Vale, me llamo José Luis Váguena, su presidente de la Peña Zaragozista de Cariñena. Y la primera reunión que tuvimos este año con el señor Agapito nos dijo vosotros a los periodistas no os hagáis ni caso. Están todos en contra mío. Así fue. Yo, la verdad, cuando vine hace dos semanas a tiempo extra y ahora he venido aquí, digo, jo, yo creo que será al revés. Estamos todos en contra de él. Por ejemplo, de Herrera yo lo creo más fácil de la siguiente manera. Vendemos Herrera, nos quitamos al padre y los que están en la fotografía de Heraldo no nos ponen ningún problema para vender a Dubái. Eso es lo bueno que he pensado yo, que es la única manera por la que se ha vendido Ander Herrera. Y encima, como me los van pagando, poco a poco voy pasando el año y al final yo me llevo mi dinero al bolsillo, he vendido como he querido y el pufo os lo dejo a los demás. O sea, al que venga de cara, a los de Dubái que saben ellos dónde se van a meter y a todos los que estamos aquí y a todos que realmente aman el regalo de Zaragoza, que cada vez vamos a ir a peor. ¿Qué es una manera de agarrarse algo? Pues casi seguro que sí. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Algún sitio hay que agarrarse? Porque si no este paso, realmente con las cuentas en las manos, que es como decías tú, que realmente son así. Porque también estuve en la reunión también de esto de los pequeños accionistas de Madrid, de los empresarios, también estuve ahí en la reunión, empezó la gente a hablar, le hicieron lo que se debía, lo que se dejaba de deber, lo que si la... Decía uno, vamos ahora a la ciudad deportiva, pero si está recalificada, tal, o sea, todo era... Hipotecada, hipotecada. Hipotecada, eso es, perdona, estaba hipotecada. No, estaba hipotecada, perdona. Pues eso, entonces, es que no vamos a ninguna parte, a lo mejor es el único clavo ardiendo, pero yo por lo menos me doy cuenta esta mañana, cuando iba a tomar café de la partida con los amigos, era la noticia, en vez del penalti que le robaron al Madrid o al Barcelona, era la noticia. ¿Sabéis que a lo mejor vendemos al Zaragoza? ¿Sabéis que se van a Dubái? ¿Sabéis que vienen a Dubái? Bueno, eso es una alegría, yo hoy, dentro de lo que cabe, estoy contento. Dentro de 20 días, igual me meten la hostia y no se lo han vendido, pero... Y perdón por la expresión. Venga, americanos. Bienvenido, Mr. Marsa. A ver, tenemos otro forero. Hola, buenas tardes, mi nombre es José. Yo estoy haciendo un poco un acto de reflexión y está claro que lo que hay es lo malo, lo peor, ahí estamos todos de acuerdo, absolutamente todos, creo que no hay ninguna voz discordante en ese tema, pero a mí me da miedo un poco lo que se nos está intentando vender de lo que viene. Es un grupo inversor, los grupos inversores normalmente lo que hacen es comprar las empresas, engordarlas, cebarlas, hacerlas atractivas y venderlas. El proceso de esto, en este tipo de empresas, no sé si podrán ser 5 años, 10 años o lo que sea. No podemos olvidar que estamos en periodo preelectoral. Creo que eso es importante. ¿Por qué? Por el tema del campo de fútbol, esta gente tiene pasta, querrán invertir en temas de campo de fútbol. Y yo creo que estos señores de Dubái que van a venir, no se van a enfrescar en un proyecto de 100 millones de euros por un centro comercial. Yo creo que hay algo más de fondo. Es algo más puede ser gran escala. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos estamos jugando y creo que nos estamos jugando mucho más de lo que sea, algo que sea Merreal Zaragoza. Hay más cosas ahí, creo yo. Ahí lo has dejado, ¿eh? Caramba. ¿Ha salido gran escala? ¿Qué opináis? ¿Mario, Falcao? El que quería gran escala sería lo que faltaba, vamos. En este conglomerado de divertimentos en el que nos estamos metiendo, gran escala ya sería lo último. Hay tantas incógnitas. Hablaba alguien en el foro de si es difícil enterarse de estas cosas. Pues verdaderamente es muy difícil. Es muy complicado porque vienen rodeadas de muchas zonas oscuras y se guardan muchos ases en la manga. Y yo creo que al final con lo que nos tenemos que quedar en este momento, en este momento con lo que nos tenemos que quedar es con que, de verdad, Agapito Iglesias está negociando, sea con este grupo salga esta operación adelante o salga otra, para vender el Real Zaragoza. Y yo creo que eso, tal y como está el Real Zaragoza, es una buena noticia de manera indudable. Al margen de que se lo venda a estos señores de ahora o salga otro grupo que pueda hacer una oferta más interesante y que sea mejor. ¿Y en qué va a consistir todo esto? Pues lo iremos sabiendo con el tiempo. Y de todas las sospechas que apuntaba él antes... El forero, ¿no? El forofo, sí. Perdona, no me recordaba el nick. De todas esas sospechas, pues es obvio que están ahí y que una explicación tendrán. Yo muchas veces pienso, es decir, todos sabemos que en el fútbol el dinero se mueve a manos llenas y que pasa de unas manos a otras y que por el camino se pierde mucho. Siempre va a haber gente beneficiada, hay muchos intereses financieros alrededor, muchos intereses comerciales. Ahora, si todo esto ocurre, mientras el club al que tú quieres y el equipo al que tú vas a ver tiene una vida societaria más o menos normal, tiene un funcionamiento normal en el campo de fútbol, tiene unos jugadores, un patrimonio normal, entra dentro de la normalidad, pues hasta cierto punto dices, bueno, que el negocio es sucio, como tantos otros negocios, pero por lo menos no nos están tomando el pelo, no se están quedando nuestro dinero, no están acabando con la tradición ni con la historia de un club y no están acabando con todas las ilusiones de la gente, ¿no? Si todo esto le ocurriera al Zaragoza, con el Zaragoza en una situación normal, pues nuestra visión del asunto sería muy diferente. Lo que ocurre es que dices, además de todo esto, el tío vende jugadores por 100 millones de euros y no nos queda nada ya que hacer. No nos queda ningún jugador de verdadero valor, no nos queda ningún patrimonio, nos quedan un montón de jugadores extranjeros que pasarán y se irán, otros que acaban contratos, siete por encima de los 30 años. Yo creo que esa es la verdadera gravedad del asunto, más allá de que, por decirlo de una forma vulgar, mangonee uno o mangonee otro. Yo creo que es evidente que idealismo en el fútbol ya no queda. O sí que queda, pero en los aficionados. Exactamente. Idealismo en el fútbol, pues ya ni los jugadores, hombre, pues habrá quienes serán más zaragocistas que otros o más del Valladolid que otros, pero ni en los jugadores, ni en los propietarios, ni en nadie. Por lo tanto, si vienen los señores de Dubái, pues no vendrán por amor al Zaragoza. Ahora bien, yo creo que enlazando con lo que hablaba antes, pues ya entonces hay que hablar de responsabilidad. O sea, yo creo que cuando uno se enfrenta a una aventura, como ir al Everest, o como ir al Polo Norte, o como montar una empresa, pues tiene que saber, eso tiene un riesgo, pero tiene que saber controlar ese riesgo, tiene que saber gestionar ese riesgo. Si controlas ese riesgo, pues independientemente de tu amor al Zaragoza y de que seas de Dubái, de Logroño o de Madagascar, pues más o menos puedes tener garantizado con ese control de riesgo que vas a salir más o menos adelante. Si ese riesgo que tú creas al emprender esa aventura no lo controlas y te dedicas a golpes de efecto, a populismo, y tus intereses son fundamentalmente económicos y le importa un rábano que el club, pues entonces si no controlas ese riesgo lo que quieres ser es o un inconsciente, un irresponsable, o un temerario, o las tres cosas a la vez. Y yo creo que es lo que ha pasado en el Zaragoza. ¿Tenemos más propuestas? Sí, hola, soy PUAG77 en el foro de Europa-Zaragoza y aparte de todo este tema de las ventas del Zaragoza y demás, yo quería también apuntar un par de cosas que es un poco menos prioridad, pero creo que también son importantes dentro del zaragocismo. Una es que estamos en proceso prelectoral de la Federación de Peñas y creo que es un tema importante también porque no somos peñistas, la mayoría, pero nos afecta a todos, porque lo que mueve a las peñas, que es una gran mayoría dentro de la Romareda, afecta a toda la Romareda y por ende a todo el zaragocismo. Entonces me gustaría que se posicionaran a favor o en contra de que se vaya. ¿Por qué? Porque este hombre ha reventado al Zaragoza, en pocas palabras, lo ha reventado. Y nunca hemos oído nada al respecto. Y otra cosa que me gustaría decir es el tema del escudo. Ya sé que soy un poco pesado y me lo perdonaréis todos y lo seguiré siendo. ¿Por qué? Porque creo que eso es una forma parte del sentimiento zaragocista que llevamos todos. ¿Por qué había que cambiarlo? Porque había que cambiarlo porque podían vender más o lo que sea. Bueno, si se vende más, perfecto. Pero primero hace un referéndum. Si estás con todo el mundo o una gran mayoría, venderás más. ¿Por qué? Porque esa gran mayoría comprará más. Y así estamos ahora que tenemos una tienda que está cerrada y la otra que está vacía. Es una buena reflexión, Ojoca. Bueno, pues por aquí van diciendo, aparte de loas varias a El Forofo por su exposición, alguno te llama Forofo Leaks, como Wikileaks, por ahí van los tiros. Nos felicitan por el debate y dicen por aquí, a ver, que no hemos comentado nada sobre la rueda de prensa de Ander Herrera y el por qué no la ha dado al final, que si es porque no le interesaba al chaval o porque está hasta las narices de sus directos jefes. Por otro lado preguntan que de dónde sale el exponencial crecimiento de la deuda, que si alguien no duda de que Agapito se está engordando en los bolsillos mientras pronuncia el discurso de abandono de las instituciones. Dicen por aquí que nos roban en nuestra cara y no podemos hacer nada al respecto. También preguntan, dice, detrás de un grupo inversor de estos, estos son los famosos mercados que todo el mundo hablan, solo hay gente que viene a ganar dinero, a saber qué es lo que han visto aquí para la entrada, en este caso en el accionariado, y tener que poner 130 millones de euros. Dice que el único fastidio es que es a lo único a lo que nos podemos agarrar. Y luego, por otro lado, Melmó dice, no veo relación de gran escala con fondos de origen de Dubái, aunque sean solo apoyos económicos. No vería muy bien, por tierras del este, la relación con el juego. Recordemos que el jeque que compró el Málaga hizo retirar la publicidad sobre el juego que tenían en las camisetas del Málaga. Y felicita también a todos los presentes. Bien, sobre el caso de Ander, si quieres, Mario, Ander quería hacer la rueda de prensa, lo digo por contestar al forero, quería hacer la rueda de prensa, la tenía prevista hacer en el día de hoy, que era antes de que Aguirre mañana ofreciera su rueda de prensa de cara al partido frente al Racing de Santander, a mí particularmente me parece una magnífica medida, porque era zanjar también, porque iba a hacer esa rueda de prensa, y no iba a hablar ya más de todo eso hasta que terminase la temporada, pero al club no le ha interesado ofrecer esa rueda de prensa. El club que tampoco, excepto una escueta nota oficial dentro de su página web, no ha dicho nada, es decir, que mantiene absolutamente desinformados a todos los aficionados. Que no es culpa de Ander, que Ander ha demostrado clarísimamente, a mi juicio, su responsabilidad, su honestidad, su zaragocismo, y su capacidad de gestionar una situación muy complicada, y que al fin y al cabo la responsabilidad vuelve a ser del Real Zaragoza. Yo verdaderamente no sé por qué no quieren hacer la rueda de prensa. Tengo dudas de si, por un lado, zanjaría el asunto, también tengo dudas de hasta qué punto, incluso visualmente, no resulta un poco raro que un jugador que al fin y al cabo sigue teniendo contrato con el Real Zaragoza y lo va a tener hasta el 30 de junio, salga en una rueda de prensa para decir que se va a otro club. Pasó con Canales el año pasado, en el Racing de Santander, Real Madrid. Pero estas cosas luego derivan en que aparece un medio de comunicación con una camiseta del Real Madrid, se la pone a Canales y le hace una foto en la portada. Y a partir de ese momento… Pero eso a Ander no le pasa, ¿eh? Le pasó a Canales porque era un pipiolo. Por supuesto que no le va a pasar, pero no sé hasta qué punto visualmente a mí me resulta extraño. Quiero decir que Zaragoza también fichó a Gaby en enero para traerlo en junio y estas cosas ocurren habitualmente, ahora ocurren con luz y taquigrafos porque ahora está admitido y está normalizado que se pueda fichar y que un jugador pueda negociar a partir del 1 de enero del nuevo año o del año en el que termina contrato. Pero yo visualmente me sigue pareciendo raro que un jugador salga a decir que ha fichado por otro equipo cuando le quedan seis meses o cinco meses importantísimos para el futuro del equipo en el que todavía milita, ¿no? No era decirlo, era ¿por qué? ¿Por qué? Para poder pagar al resto de la plantilla, que es lo que la gente quiere escuchar y que los jugadores saben perfectamente y la presión que le ha tenido para eso. Seguramente al club no le conviene esa situación, ¿no? Porque el club tampoco ha dicho nada de nada, excepto en la página web. Tenía que haber salido el presidente, bueno, no sé quién sea porque no hay nadie que pueda hablar. Yo creo que es una situación que al club no le conviene, en efecto. Que Ander Herrera salga en una rueda de prensa hablando, acogido por el club y con la conciencia de todos por detrás de que se le está vendiendo única y exclusivamente para pagarle las nóminas al resto de jugadores de la misma plantilla. Es un parche. Bueno, seguimos teniendo más foreros, ¿qué es lo más interesante? Hola, buenas tardes. Soy David, en el foro me conocéis como David Ote. Y simplemente quería decir que en el caso de que llegaran estos nuevos inversores, aparte del gran tema económico que es brutal, lo que también le tienen que cuidar estos señores que vengan es lavar la imagen que está dejándoles la Zaragoza. Tanto a nivel afición, que no están como cualquier cosa, sino que la imagen que estamos dando ya por España. Tanto un tema de clubs como nos ven otros aficionados de otros foros y es que alucinó de verdad cómo nos ponen. O sea, que nos quieren mucho, que nos quieren mucho, pero que te delita con lo que tenemos. Simplemente es eso. Es que aparte del tema económico hay que lavar la cara del club ante la afición. Muchos servicios que son de lo más normal en este club son, vamos, nada, una tienda online decente, aquí es como si fuera un milagro que hubiera. Simplemente es eso. Y también, por último, felicitar a la afición, cómo se ha comportado, que no ha habido ni un incidente violento y nos hemos puesto todos de acuerdo para decir que ya vale. Simplemente es eso. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Dónde tenemos al siguiente? Adelante. Hola, buenas tardes. Soy el forero Mister. Buenas tardes a todos. No voy a enumerar las chapuzas de Agapito Iglesias porque no me he traído la maquinía de afeitar, lo primero. Y por lo visto va a hacer chapuzas hasta el final. Porque por lo menos Solans tuvo la decencia de vender el club a final de temporada, dejando el club al nuevo propietario, por lo menos una pretemporada por delante, para planificar, y por lo visto Agapito no va a hacer eso, sino que lo va a vender pasado el segundo plazo de fichajes, que económicamente le saldrá bien, pero deportivamente ha dejado un flaco favor deportivamente al club y un pufo deportivo al nuevo propietario. Para mí esto es, vamos, me parece un poco vergonzoso y ofensivo, tan ofensivo como hasta el punto que hasta la familia La Petra se ha sentido ofendida por este señor. Muchas gracias. ¿Alguna cosa hay que aportar sobre esto o tenemos otro? Además, insisto, Genzor, tesorero de la Asociación de Pequeños Accionistas del Real Zaragoza, que también tiene algo que decir en todo esto, y me imagino que habrás estado escuchando reflexivamente lo que opina la afición, que es, después del balón, lo más sano que hay en el fútbol. La verdad que sí, que he estado escuchando lo que decían, primero porque soy seguidor del foro de Opá Zaragoza y he puesto caras a la gente que leo todos los días y prefería escuchar a lo que decían, a hacer una pequeña intervención, comentar que desde la Asociación de Pequeños Accionistas hemos visto estas noticias primero con sorpresa, porque nadie nos ha dicho nada y representamos una parte pequeña de la acción al lado, pero es una parte, es una parte importante, es una parte que tiene que contar en esa venta, que tienen que consultarnos también a nosotros y nos tienen que decir qué nos parece, qué no nos parece, y nadie nos ha llamado, no nos han dado voz y lógicamente pues ahí tendremos nosotros nuestra vía de acción para preguntarle a Gapito qué es lo que quiere hacer y a ver si nos llama. Por supuesto, seguimos con preocupación por todo lo que estáis diciendo todos, porque no sabemos si viene un equipo de Dubái, viene un equipo de Madrid o viene de dónde viene, no sabemos, esto no sigue la preocupación. Por supuesto que vamos a apoyar cualquier iniciativa que vaya a favor del regalo de Zaragoza, pero siempre que sea seria, honesta y completamente transparente. Completamente transparente. Entonces nosotros, por supuesto, por el bien del regalo de Zaragoza, vamos a apoyar cualquier iniciativa buena, tanto las que se han hecho, que algunos de vosotros sabéis que nosotros hemos apoyado, como las que se hagan posteriormente. Sabéis que desde la asociación lo que se pretende es devolver el Zaragoza a lo que era, a los sus propietarios, a la afición, o sea, a la afición, la propietaria del regalo de Zaragoza. Eso es lo que se pretende desde la asociación. Es lo que decía Falcao, que decía que los aficionados exactamente es donde nosotros queremos estar, porque la asociación de pequeños accionistas, no es de pequeños accionistas, es la asociación de pequeños accionistas, abonados antiguos o socios antiguos del regalo de Zaragoza, y cualquier aficionado que quiera estar con nosotros y que quiera que el Zaragoza vuelva a ser lo que era, vuelva a ser de los socios, vuelva a ser de todos, que tengamos elecciones, que todos podamos ir, que entonces sean las instituciones, los bancos, las cajas las que nos ayuden, no a un propietario, sino a todos, que seamos todos los dueños del regalo de Zaragoza. Entonces, con lo que decía es lo de aficionados. Comentar también lo que ha comentado Poyet, Poyet 11, sobre la ley del deporte. La ley del deporte ya se aprobó en el Parlamento y simplemente está a falta de la firma del Consejo de Ministros, que no esperamos que tarde mucho en que se produzca. Esa ley del deporte es lo que hace facultativo de que los clubs puedan decidir si siguen como sociedades anónimas o siguen como, o se devuelven a manos de los socios. Entonces, eso nos faculta en este momento. Ya os digo, simplemente falta lo que sea la firma del Consejo de Ministros para que se produzca esa ley y ya está aprobada. Y nada, simplemente pues eso, que también lo que decía el forofo sobre la responsabilidad, lógicamente, pues lo que comento en el principio, que vamos a seguir muy de cerca, muy de cerca y con lupa, vamos a seguir todos los movimientos que haga Pito. Porque, lógicamente, como representantes de esa asociación de pequeños accionistas, tenemos que estar ahí y tenemos que estar vigilantes de lo que se vaya a hacer y lo que no se vaya a hacer. Siento que no saber nada más, porque no nos han informado de nada, no nos han dicho nada, y seguiremos con las noticias. A través de que se vayan produciendo noticias, pues, lógicamente, iremos dando nosotros nuestra opinión a través de los medios de comunicación, a través de los foros, a través de donde nosotros podamos para que se nos pueda oír. Y gracias a todos. Gracias. La verdad es que hay ofertas de compra. Lo que no hay todavía es la decisión de venta por parte de Agapito, que en algunos momentos se ha podido producir, que en otros momentos se ha echado atrás, que en otros momentos no ha acudido a la cita. Ahora no sabemos lo que pasará. Parece que hay una fecha, el 15 de febrero, martes 15 de febrero, que da la impresión. Pero insisto en que nos estamos moviendo en hipótesis, en rumores, en informaciones que van llegando. Por lo tanto, todos tenéis que saber que las filtraciones siempre son interesadas. Y que, lógicamente, quien te filtra algo está interesado en que salga la luz. ¿Hay algún otro forero más que quiera intervenir? Adelante, por favor. Mi nombre es Raúl, mi nick en el foro esta queda. Yo quería comentar una serie de cosas. La primera que se está comentando desde que esta mañana hemos tenido la noticia a través del Heraldo, que va a haber un grupo inversor de Dubái con gente de aquí. Y mucha gente está diciendo que van a poner los 130 millones de deuda, o 150 a los que sean del Real Zaragoza. Personalmente, no creo que vayan a poner tantísimo dinero, porque se va a acabar de un plumazo con toda la deuda. Y es que es inviable de todas las maneras. Por mucho que tengan detrás intereses en campos de fútbol, en gran escala como es otro compañero, sí que puede haber intereses metiendo un líquido de dinero, 15, 20, 30 millones, para pagar las dudas a corto plazo, volver a refinanciar deuda con bancos, pagar a los jugadores, en fin. ¿Te parece poco? No, me parece mucho, pero me parece mucho más pagar los 130 millones de euros que se está hablando. Yo personalmente no creo que se vayan a poner tanto. Hay muchas cosas que son avales, que son ese tipo de cosas, que no hay que desembolsar el dinero. Correcto, por eso digo, un montante de dinero que no es tanto a lo que se cuenta, para ir tirando con el club y poco a poco ir saliendo, sacar la cabeza de ahí, y ir susistiendo. Yo otra cosa, a través siempre de lo que dice Heraldo, no sabemos si es verdad o no, que dice que Capito quiere vender, o desea vender o los otros quieren comprar, que no es lo mismo, y se quiere quedar hasta final de temporada para que haya un cambio sin sobresaltos en el Real Zaragoza. O sea, es que es de mal gusto y es una broma pesada, porque vamos a ver, lleva cuatro... El sobresalto es que se quede. Efectivamente, o sea, este señor lleva cuatro meses en el Real Zaragoza, o cinco ya, sí, los últimos cuatro han sido lamentables. Desde 2006. Correcto. Entonces yo no sé a qué esperar para alargarse, o sea, si vendes el club, vete. O sea, pero automáticamente, o sea, es que no sé qué pinta, insisto, si la información es real. Y luego quiero acabar diciendo dónde están las famosas acciones que Capito Iglesias nos prometió a todos y que si firmaste, supuestamente te la tenían que haber dado. ¿Dónde están esas acciones? No lo sé. Se ha visto uno. Dijeron desde el club, dijeron desde el club, ya ayer algún compañero estuvo allí, que las iban a dar, que estaban en el tema, que era mucho lío, y que en enero, que este mes de enero las iban a, perdón, este principio de mes de febrero, que las iban a dar. También nos dijeron en diciembre que en enero las iban a dar. Bueno, esto es como el pago de los jugadores. Efectivamente. No es lo mismo. Entonces, ahí dejo eso. Perfectamente. Muchas gracias. Otro forero. Hola, buenas. Mi nick en el foro es Diño y yo quería, cambiando un pelín de tercio, volver al comentario que se ha hecho sobre las peñas. Yo como peñista he debatido muchísimas veces en el foro todo este tema y sigo sin comprender cuál es la necesidad de que las peñas como colectivo se posicionen de una u otra manera. Porque considero que cada uno de nosotros como peñistas, los que somos peñistas, cada uno tenemos la opción de llevar a cabo las iniciativas que creamos convenientes para mostrar nuestro acuerdo o desacuerdo sin necesidad de que haya un grupo, un ser heterogéneo que hable por nosotros. No creo que haya esa necesidad. Siendo que se hicieron un manifiesto que cada uno podía firmar individualmente sin necesidad de que tu peña o la federación de peñas o nadie firmase por ti. Tú podías ir y firmar. Entonces, yo vuelvo a comentar sobre este tema que creo que todos somos ya mayores para saber lo que hacemos y que no necesitamos que haya sea la peña o la federación quien hable por ti, siendo que tú puedes llevar a cabo las iniciativas te puedes hacer del movimiento avispa, puedes llevar una bufanda, puedes acreditar en el campo o puedes hacer lo que te parezca conveniente. Perfectamente, muchas gracias. ¿Quién es el siguiente forero? A mi derecha. Buenas tardes, yo soy Bubu y, bueno, en primer lugar, en relación a las peñas mejor no hablar porque podríamos tener un debate largo y tendido y de ahí no íbamos a salir por ningún lado. seguidamente doy las gracias a Gapito Iglesias porque ha conseguido lo que era impensable, que yo abandonara Romareda, mi padre dejara de ver el Real Zaragoza, dejara de sufrir, pasáramos de ver los partidos y nos diera igual si ganaba, perdiera o qué pasaba. ¿Qué ocurre? Habitualmente he tenido varios contactos con gente abonados del número 1000, del número 2000 y todos están igual. Los abonados antiguos están pasando del Real Zaragoza, no van al fútbol. No sé dónde están los 25.000, 26.000 abonados que se hablaban o las cantidades a las que dijeron que supuestamente en el 1 de julio se agloreaban con palmaditas en la espalda, toques en el pecho de que qué grande es la afición del Zaragoza, que se han abonado todos de una tacada. Eso, la verdad es que es triste porque el Real Zaragoza son 78 años de historia, son 78 años de historias que ya han sido labrados por mucha gente que han llegado a ver el Zaragoza en Torrero, luego lo han llevado a ver en sus comienzos en la Romareda y todos mismos llevan a una misma conclusión. El Real Zaragoza no es lo que era, el Real Zaragoza es la nada. La nada porque no tenemos una cabeza visible, no tenemos unos jugadores a los que poder aferrarnos y lo que es peor, no sabemos que es el Real Zaragoza. Actualmente vas a las oficinas y lo único que puedes ver son cajas de cartón. Te da igual hablar con la de la mesa, llamarles por teléfono, no saben nada. Vas a intentar obtener información del club, no la obtienes de ningún lado. Yo estoy esperando de la operación acordeón esta de Van Drés que lo sigo viendo cantando los pajaritos. Estoy esperando todavía mis acciones, han pasado tres años. No sé yo cuándo van a aparecer esas acciones, de hace tres años, lógicamente. Igual está mirando el camino por Soria. Y luego, aparte, estamos viendo cosas tan extrañas como, aparte de decir que hay que agradecer a Gapito Iglesias, no todos son pegas. Ha conseguido que la Asociación de Traductores de Zaragoza esté contenta porque con tanta nacionalidad hacen falta que haya traductores habitualmente cada día en la Romareda o habitualmente cada día en los entrenamientos. Pero lo más gracioso llega a ser el pasotismo de todos. El pasotismo de todos porque el día del Villarreal la Romareda se tenía que haber levantado. La Romareda tenía que haber montado el Pollo Padre y la Romareda el 1 de julio tenía que haberse encontrado en las oficinas del Río de Zaragoza con las 25.025 o 27.000 bajas para haber forzado una marcha. Ahora nos podemos dar de cabezazos de que la deuda son 130. A mí me han llegado rumores de que no son 130. Nos podríamos echar todas las manos a la cabeza y nos lleva a una disolución inminente del club. Pero lo más gordo es que habla el tesorero de la Asociación de Pequeños Accionistas y es tan difícil sería pedir una auditoría, lavar las cuentas del Real Zaragoza y decir señores esto es lo que hay, esto es lo que hay y aquí tenemos las cuentas claras porque creo que cuentas, cuentas claras no hay ninguna. Muchas gracias, tenemos más, vamos a ir terminando porque claro ya hemos, fíjate, son las nueve menos cuarto pasadas pero vamos a ir un cuarto de hora más. Adelante. Hola, buenas tardes, soy pastoso en el foro. Yo estoy oyendo aquí muchas cosas y la verdad es que no con todas comulgo, aunque tampoco quiero... Acércate un poquito más el micrófono, por favor. No quiero convertirme aquí en el defensor del señor Iglesias Don Agapito porque entre todas las cosas no me pagan para eso. Somos víctimas de muchas cosas, los españoles y sobre todo los aragoneses, entre otras del euro, 130 millones de euros, los que somos de la vieja escuela hacemos las cuentas en pesetas y son 21.000 millones de pesetas. Yo hay meses que no los cobro, tengo que decirlo. 21.000 millones de pesetas. He oído por aquí de que, joder, de que hay poca información al respecto de estas negociaciones y digo, hombre, estas negociaciones si es verdad que hay un grupo coba y ti o, perdón, do ba y ti do ba y ti detrás de esto no suelen hacerse con luz, tac y gravos y periodistas en micrófonos, joder, vamos a hacer un poco que no sé si será verdad. En cualquier caso, crítica constructiva hacia mi admirado que lo es Ornat, don Mario, me has dejado chafadísimo, joder. Vamos a ver, yo he visto jugar con la camiseta del Zaragoza a Marco Pérez, que ha empeorado a Reder, a Reder. Y, joder, una de las pocas alegrías que hemos tenido en los últimos años, en concreto, cuatro, desde que está el señor Inglés Adorno Agapito y nos las ha chafado al principio de hoy, que puede que tengas razón, yo no tengo ni idea si hay grupo dubaití delante o detrás de los madrileños, pero a mí me ha hecho muchísima ilusión leerlo en el heraldo, hombre, no nos destroces la ilusión, joder, que he visto jugar a Marco Pérez, de verdad. Vamos a ser un poco... En fin, y... No te quejes porque yo lo veo entrenar. Bueno, que voy a decir muchas cosas más, pero solamente quiero trasladarte una pregunta que la quería haber hecho mi hijo, que no sé si la quieres hacer o... Ya no me acuerdo. Pues te la hago yo. Que yo sí la recuerdo, ya me parece una pregunta, es mi hijo con muchísima jundia. ¿Por qué crees tú que los dubaitíes se han fijado en el Zaragoza y no, por ejemplo, en el Valencia? Es un club con más títulos que el Zaragoza, con una crisis más profunda que el Zaragoza, digo yo, no tengo ni idea, y con una administración comunitaria... autonómica, perdón, aparentemente más dúctil y maleable y más proclive a hacer cosas raras con el lío público. Ojo, ojo que aquí no vamos mal, de cosas raras, porque me hacéis unas preguntas ya con lo de Marco Pérez ya tenía suficiente. Ignoro por qué se han fijado en Zaragoza, pero hago como vosotros, sumo dos y dos y me salen cuatro, es decir, aquí se está hablando desde hace tiempo de hacer un capó de fútbol, se está hablando de recalificaciones, se está hablando de edificaciones, de obras, y supongo que eso es lo que les atrae, y me imagino que no habrán hecho así en el mapa y habrán señalado un punto y les ha salido Zaragoza, me imagino, creo yo, que los inversores de Madrid y de aquí también, que son los que están moviendo esto, serán los que hayan ido proponiendo determinado plan de compra del club, y mira que aquí os podría interesar que hay estas cosas por hacer y podríais entrar vosotros y se podría explotar de esta manera, solo se me ocurre esa explicación, pero yo soy muy tonto para la economía, estuve cinco años para aprobar dos cursos en la universidad de economía, entonces muchas explicaciones no puedo dar y no sé muy bien cómo funcionan los macromercados, los micromercados ni el mercadillo San Miguel, pero sumo dos y dos y me salen cuatro. Un poco va por ahí, yo creo que... Es la única explicación que se me ocurre, que alguien les ha hablado de las posibilidades que hay aquí, como ocurren estas cosas siempre. Hay dos tipos de mercados, el mercado exterior con necesidad de invertir, con un riesgo y hay también algunos empresarios que son los que proponen diferentes mercados a donde está el dinero. Los dubaitíes, los dubaitíes, como todos estos países de Emiratos Árabes, ganan dinero, ganan dinero a través de las materias primas, del petróleo y del gas, eso lo sabemos todos, entonces, como el petróleo, dicen los especialistas, que se está acabando, vaya usted a saber si esto es verdad o no, pero el petróleo parece que se está acabando y que las reservas se acaban, ellos lo que hacen es redistribuir sus inversiones y diversificarlas de manera que la gallina siga dando huevos de oro mientras se pueda y entre esas posibilidades aparece esta, como aparece lo que nombraba antes la referencia de Manuel Oteruel, que ha estado nombrando, del puerto de Nueva York y de tantas y tantas cosas que hacen para meter el dinero que ellos tienen de la venta de petróleo y de la negociación de petróleo y de gas en el mundo, en todo el mundo. José Carlos, vamos a echar un vistazo, el penúltimo vistazo. Pues dicen por aquí, ya veo a Remacha celebrando la salvación con turbante en lugar de con sombrero mexicano, Paco. Pues lo haremos, ¿eh? Dice que de las fechas de la venta que yo lo tengo claro, Agapito quiere dejar todo atado y bien atado antes de que pueda tener alguna responsabilidad. Todo esto lo decía Zaragostense. Luego me dicen que como periodistas que somos dicen que ha llegado el momento de formular esta pregunta. ¿Quién es el periodista boicoteador de fichajes? Esto lo pregunta Ríos a Eva. Luego dice que qué serios estamos o estáis todos con lo cachondos que sois cuando os pasáis por el hilo friki. Luego dicen también por aquí que le parece muy triste y deleznable que no se cuente con el pequeño accionista. Esto lo dice J. Martín. Y por otro lado dice un baño envenidor. Dice me gustaría saber qué pensaría Agapito si estuviera viendo esto, si tuviese un mínimo de dignidad viendo cómo le están dando palos por todos lados. Si yo fuera el soriano, gracias a Dios que no lo soy, dice mañana ha convocado una rueda de prensa y enseñaba todas las cuentas y aquí paz y después gloria. Presentaba la carta de despido de los incompetentes que tiene como ayudantes y entonces vendía el club. Pero antes admito mis errores y pido perdón a la afición. Y dice por aquí otro que estaría bien que incluso nos llamara aquí en directo en plan Berlusconi. Luego, por otro lado, siguen insistiendo con lo del tema del cambio del escudo y sobre todo dicen que teniendo en cuenta que Xavi Aguado es uno de los nombres que está vinculado al nuevo proyecto que deberían de recuperar el escudo que ellos defendieron y también hay una muy buena que dice Luisca además de la peña zaragozista de Cataluña que seis meses después del anterior debate he acabado sabiendo yo más de peluquerías chinas que agapito de fútbol. Muy bien, vamos a ir. Vamos ya mal de tiempo. ¿Qué tenemos? ¿Dos, tres? ¿Un par? Pues un par. Un tercero podemos admitir como pulpo, como compañero. Tú eres un pulpo. Bueno, pues tenemos tres. A ver, el primero de los tres. Hola, buenas. Yo soy Ariete68 más uno por seis niños escuchándonos del foro, claro. Estamos en hora infantil todavía. Por si acaso no he hecho la suma que alguno lo haga en casa si quiere. La cuestión es cuando vino Agapito todos estábamos muy ilusionados o el 90 al 95%. Nadie en principio veía cosas malas. Te traía a Imar dos mil personas vitoreándole. O sea, era una maravilla. Bajaba yo a la piscina hablabas con los amigos la primera hora de joder, ¿quién va a venir? Es que era una maravilla. Este verano cuando hicimos el debate yo pensaba ojito con Marco Pérez que no le le hará que será un crack. Pero es que llega un momento que se desmonta. Resulta que ahora se supone que vendemos Ander Herrera nos adelantan cuatro millones para pagar las fichas de diciembre. Si nos salen malas cuentas según lo que colgaron en la web eran 38 millones la masa salarial. Este año se pensaban rebajar la 11 millones serían 28 millones. O sea, que de los 14 millones cuatro es la venta de Ander. O sea, no cuadra por ningún lado que esos cuatro millones se supeditea o sea, que digan si no vendemos Ander no cobráis. No pilla por ningún lado porque antes adelantas la mitad del dinero haces alguna cosa o no traes fichajes cuando no pagas a los que tienes en casa. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y luego ahora con el tema de los jeques y demás. Tal y como vamos todos vemos que vamos a la desaparición. O sea, el plan de viabilidad le faltó presentarlo en Salud a Medeluz con la Belén Esteban y compañía porque no se sujeta por ningún lado. Ahora el tema de los jeques. Ojalá viniera alguien de la tierra porque dices el sentimiento zaragocista pues le daría no hacer daño al club. Ahora los jeques. Un juguete roto cinco años buenos y pensando mal y que desaparezca el Zaragoza. Pero tal y como estamos ahora con Agapitos como morir fuera que una abuela te pille con una Vespa y mueras así o morir en el podión de la Pacha de Ibiza con cinco años de la hostia. Es decir, de momento si viene un jeque que sea bienvenido y porque como a peor no podemos ir todo lo que venga bienvenido sea. Muy bien. A ver, el otro. Hola, soy Kiko, Kiko Per en el foro. A mí una cosa que me preocupa un poquito es el futuro de los zaragocistas. ahora mismo conozcáis a un crío pequeño y tal es muy difícil conseguir niños que les guste el Zaragoza y ya no es por ganar o perder que todos que hemos ido a Zaragoza pues hay épocas buenas y épocas malas pero antes era un club que apetecía verlo era bonito. Ahora ya no es que tengas al lado toda la luz y el color de los galácticos y de los mesis y de tal es que tú lo que tienes al lado de casa da pena. Es chusco es cutre es arrabalero es barro y bajero te vas a la tienda como decía Forofo y da pena porque algún día tendrás que no sé regalarles algo tú para que tengan para vender a mí eso me preocupa muchísimo porque es que dentro de unos años necesitaremos el relevo porque si no hay gente no se va a sostener y tengo un sobrinito le regalé un traje de de Zaragoza y yo pienso no sé si le he hecho un favor o una putada y me preocupa mucho porque es que es muy difícil encontrar niños de Zaragoza y luego respondiendo a Diño que decía lo de por qué debe posicionarse una peña pues a mí que me gustan muchos teos en la frase de Spiderman icónica que es que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad si tú como colectivo tienes unos privilegios te colocan unos sitios tienes un poder de interlocución con el propietario eso te implica también que cuando llega una situación crítica tengas que posicionar como crea conveniente o sea no hace falta ponerse al lado de la mayoría pero posicionarte posicionarte con lo que tú crees con el poder de representatividad que tienes porque para eso tienes un sitio acotado para ti por eso tú tienes una manera de organizar las cosas por eso tú tienes unos privilegios por lo tanto si tú tienes un gran poder tienes una responsabilidad también muchas gracias hola yo soy Keith Buhel y nada quería comentar que que a peor siempre se puede ir no es por tocar un poco la moral pero hace años lo que está pasando ahora en la liga española pasaba en Inglaterra capital extranjero entraba sin ningún tipo de sin ningún tipo de control y muchos equipos fueron comprados por capital extranjera el Chelsea y el City probablemente sean los más famosos han salido muy bien pero hay muchos equipos que están empufadísimos el Portsmouth el año pasado lo descendieron prácticamente por deudas el Liverpool está hasta arriba el Manchester United está con unos problemas brutales el West Ham otro histórico como podría ser el Zaragoza está en las mismas mejor que Agapito cualquier cosa pero también con mucho ojo porque a peor se puede ir a peor se puede ir y no son no van a venir a poner 130 kilos yo os hago el estadio os dejo patrimonio os refloto el club os hago una ciudad de puta madre y me voy no tengamos cuidado simplemente muchas gracias José Carlos vamos ya con las últimas opiniones del hilo de opazaragoza.com y luego ya nuestros dos invitados Falcao y Mario Ornat serán los que cierren este debate del zaragozismo porque son más de las 9 de la noche y nos tenemos que ir marchando ya porque yo tengo que preparar tiempo extra con el resto de mi equipo que a las 11 empezamos bueno pues por aquí Alberich dice que si ahora los compradores entran en ley concursal para sanear rápido ¿dónde queda Agapito? han previsto eso en el contrato de compraventa ya hemos comentado este mediodía que lo de la ley concursal sería uno de los condicionantes para que no se acudiera precisamente a este concurso de acreedores otros por aquí dicen y la siguiente vez que tengan que cobrar los jugadores ¿a quién vendemos? dice otro por aquí dice estoy harto de que todo el mundo hable del pasotismo de la gente del día del Villarreal dice que estoy seguro que si todos aquellos que se quejan de aquel día hubiesen protestado se habría montado gorda yo aquel día no protesté pero eso no me hace cómplice ni culpable de que tengamos un inútil por presidente ala ya me queda a gusto luego dice que habrá que ir preparando personaje en Caracovia para el jeque se llama y en el fondo norte vamos a ver los de Caracovia es y en el fondo norte eso es y sobre todo hablan del puntazo de la tarde que ha sido que el amigo pastoso ha visto jugar a Marco Pérez exactamente bueno pues ya vamos a ir terminando con las conclusiones si es que las hubiere a mí lo que me ha gustado es la actitud sobre todo la capacidad reflexiva que cada uno ha expuesto su opinión como mejor ha podido que no hemos salido de dudas porque les hemos contado fundamentalmente Mario y yo pues los rumores que nos vienen las informaciones que puede escoger pero que ahora mismo no se puede adelantar nada más o sea que nosotros lo sentimos a ver si mañana pasado o al otro el día 15 de febrero podemos saber alguna cosa de momento hasta ahí podemos contarles porque insisto que no sabemos nada más Palcao bueno para terminar aparte de valorar muy positivamente que haya tantas personas que habéis dispuesto a dedicar una noche una fría noche todavía de invierno a hablar de Zaragoza yo creo que esto significa que Zaragoza está vivo y luego volveré a repetir para terminar esta frase que para mí como para todos o casi todos los que estamos aquí el foro de opazalagoza.com es un lugar donde desahogarse donde compartir donde bueno pues mantener viva una llama que tenemos dentro yo creo que yo no estoy de acuerdo en considerar que la afición del Zaragoza sea una afición pasiva necesitamos a veces que nos empujen pero en absoluto que seamos una afición pasiva y simplemente yo estoy leyendo empezando a leer un libro que se titula El club de los optimistas incorregibles es un libro que trata de los años 50 y 60 en Francia y de un club formado por exiliados rusos que han salido huyendo de las purgas estalinistas y bueno y se reúnen y se quejan se quejan de lo dura que es la vida del exiliado pero los que regentan ese club lo que les dicen es a pesar de todo y a pesar pues de que estás ahí fastidiado sin dinero fuera de tu tierra pasado las canutas estás vivo que por lo tanto como estás vivo pues hay que ser optimista yo creo que por lo menos todos los que estamos aquí hemos demostrado que el Zaragoza está vivo porque nos importa porque nos interesa porque lo pasamos mal cuando las cosas van mal que es lo que pasa últimamente permanentemente y porque incluso somos capaces yo creo que eso es bueno de ilusionarnos porque vienen unos señores de Dubai porque no se sabe si vienen o quiénes son o de qué viven o qué van a hacer por lo menos de ilusionarnos decir bueno pues esta mañana hemos tenido una puerta abierta a la esperanza yo creo que estamos vivos y vamos a ver vamos a ver qué pasa y no sé a lo mejor resulta que ahora es cuando empieza a empezamos a tocar fondo y a tirar otra vez para arriba yo creo que vamos a ser optimistas o al menos vamos a a quedarnos con la idea de que es posible volver a sentir lo que sentíamos hace unos años un aplauso para Falcao venga pues vamos con un mensaje muy cortito antes de Marionat porque además como él es el profesional de esto pues se habrá de pedir mucho mejor simplemente para acabar con risas acaba de llegar un tuiteo y dice Agapito ha cumplido la mitad de lo que prometió en 2006 prometió el oro y el moro y el moro ya está aquí bueno que no lo sabemos todavía no lo sabemos Mario por favor pon orden en la sala a mí solo me queda agradecer la invitación a estar aquí y a y a todos vosotros por asistir por atender y a los que están viendo también y a los que están oyendo en el segundo canal de Aragón Radio que estamos en manos de Agapito Iglesias para bien o para mal y esperemos que sea para bien y que nosotros en el AS Pedro Luis Ferrer y yo siempre tenemos para los peores momentos guardado un titular que siempre que siempre tratamos de poner cuando el Zaragoza resurge en un partido en o en una situación complicada como esta ¿no? que es el Zaragoza siempre vuelve para nosotros es un lema que siempre mantenemos ahí ¿no? y yo tengo la esperanza de que el Zaragoza volverá como lo ha hecho siempre y de que seguirá adelante independientemente de todo eso agradeceros el respeto la reflexión una petición personal que es un poco corporativa pero que me parece que a lugar me encanta veros debatir así con 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 vuestras ideas con vuestras creencias con vuestras filias y fobias hacia hacia todo lo que es el zaragocismo incluido los jugadores los los directivos los presidentes y también los periodistas pero me gustaría que de la misma manera que somos capaces aquí de debatir con todo el respeto y con toda la normalidad podamos hacerlo también cuando cuando los periodistas no estamos presentes y os expresáis en el en el foro de opazaragoza.com ¿no? porque somos igual que vosotros aunque no lo creáis gente que forma parte de esto desde otra posición la mayoría diría yo y muchos de muy gran manera zaragocistas como vosotros y que por tanto el respeto inmenso que nosotros y no es una pose sentimos hacia la afición del Real Zaragoza de la cual no nos olvidemos todos hemos formado parte porque todos hemos sido zaragocistas antes que periodistas o antes que cualquier otra profesión y que eso se tenga en cuenta en la medida de lo posible a la hora de de opinar sobre el trabajo de los periodistas y sobre las cosas que decimos o hacemos los periodistas que no somos ningunos santos que no somos ningunos santos y desde luego no somos infalibles ni somos perfectos pero como yo me he sentido muy bien acompañado y me he sentido muy bien acogido aquí por todos vosotros me gustaría que eso permaneciera también en la virtualidad de internet ¿no? que es tan real como esto y que en el próximo debate sobre el zaragocismo diremos quién es el periodista que boicotea los fichajes muchas gracias Mario yo para terminar me uno también a las palabras de Mario como periodista que me he sentido en algunos momentos pues también duramente criticado a veces con razón otras sin razón la mayoría sinceramente ya nos vamos conociendo más y eso es muy bueno porque yo creo que el roce hace el cariño y al final pues te termina diciendo bueno pues este tío no es tan malo pues a veces tiene razón pues al fin y al cabo es tan bien como nosotros somos personas somos seres humanos queremos al Real Zaragoza a veces nos meten goles por la escuadra otras veces aprovechamos una situación positiva y conseguimos una buena noticia estamos viviendo muy malos momentos momentos muy difíciles pero yo estoy seguro que dentro de tanta tragedia injusticia problemas y tristeza volverá la luz porque esto es cíclico y dentro de poco tiempo no sé si tres meses seis meses dos años diez años pues volveremos otra vez a tener un futuro dentro del mundo del fútbol en una sociedad que está cambiando en una sociedad muy complicada pero donde también el fútbol y ser aficionado forofo de un club es importante muchísimas gracias a todos los presentes aquí muchas gracias a los que nos han seguido por el segundo canal de Aragón Radio 2.com y también decir que todo esto podrán verlo en podcast a partir de mañana y podrán descargárselo las personas que estén aquí y hayan querido volver a verlo como las personas que no lo hayan podido ver gracias a upazaragoza.com por coordinar por colaborar en todo esto gracias también Aragón Radio y Aragón Radio 2.com por organizar en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión el auditorio José Luis Borau este segundo debate del zaragocismo segundo gran debate del zaragocismo que lamentablemente en cuanto a situación económica financiera y deportiva es peor que el primero que hicimos porque estábamos en primera división sin ningún problema estábamos contentos y esperanzados con los nuevos fichajes y que os espero a partir de las 11 y 5 de la noche en tiempo extra dentro de un par de horas aproximadamente muchas gracias y muy buenas noches aplausos y muy buenas noches y muy buenas noches ¡Gracias!